Voy a salir hoy con la segunda parte del cuartel de la Guardia Civil de Loeches, en Madrid. Llega un día y mi marido, como yo estaba más solita que la una, pobrecita mía, con 16 añitos allí, pues me trae un gatito. Y yo más contenta. Y me llamo cuidando mi gatito. Bueno, pues un día resulta que el gatito se escapa. Y se mete en la oficina del brigada. Montó la de Dios o Gato. Es que el gato era muy inteligente. Y como era que sabía que era un cerdo, pues él dijo, pues aquí te va a enterar. Se le cago encima de la mesa, le rompió papel, le he leído y todo. Y llama a mi marido. ¡Qué fe! ¡Bájate abajo! Mi marido todo acojonado. Tú imagínate, en los años 80, en la Guardia Civil, un comandante de puesto, que eran dioses. Ahí se hacía todo lo que decía el comandante de puesto y la mujer. Sobre todo lo que decía la mujer. Ahora continúa. Pues nada. Baja mi marido todo acojonado. A ver qué quiere brigada. Baja para abajo y le dice, mira lo que ha hecho tu gato. Y dice mi marido, no me brigará. Mi gato no. El gato es de mi mujer. Si usted tiene algo que decir, se lo dice a ella que no es mío. ¿Vosotros pensáis que a mí me dijo algo? No. Ni esto. Ni esto. Y ya os voy a explicar por qué. Porque todo tiene un porqué. Resulta que un día yo me voy a tomar el sol. Y en los cuarteles de los pueblos, vosotros no sé si lo sabréis, pero los cuarteles de los pueblos son muy chiquititos. Y más en un pueblecito como eso, que no era pueblo ni nada, era una aldea. Bueno, pues las mujeres bajábamos las sillitas y nos sentábamos en las puertas de los cuarteles a tomar el sol y charlar con las vecinas de enfrente. Bueno, pues yo vivía en un tercero y mi madre era mayor. Y yo estaba a punto de parir. Mira si estuve a punto de parir, que después de eso parir tres días después o dos días después. No me acuerdo. Un día o dos después de lo que pasó. Cojo y me voy a coger unas sillas. Y me dice el guardia de puertas, un chavalito, que entonces empezaron los auxiliares de la Guardia Civil, que eran todos críos de 18 años. Y yo cojo y me dice, ¿qué haces? Y digo, pues bajar unas sillas. Me quita el pobre muchacho las sillas. Porque yo bajé dos sillas desde un tercer piso con una barrera grande. Y el guardia se enfada y me dice, pero Luisa, ¿qué haces? Digo, pues sentarme ahí al solcito. Dice, ¿y tú no sabes llamarme? ¿Tú no ves que te puedes hacer daño? Y el pobre muchacho... Perdón, pero es que no paran de entrar. Bueno, y el pobre muchacho... Dice, ¿no ves que te puedes hacer daño? ¿Tú no sabes llamarme? Y el pobre me coge las sillas. Para que yo no me hiciera daño. Que estaba a punto de parir. Y sale el brigada de la cuarto de puertas y le dice, Tú, ¿qué haces? Y dice el guardia, sacas las sillas. Y salta al brigada. Quien quiera una silla, que se las saque de su casa. Las sillas del cuarto de puertas no son para sacarlas. El muchacho blanco, como te dice, un expediente. Porque ahí te ponían expedientes por cagar. Ahí te metían expedientes en el año 80. Te metían como han depuesto expedientes hasta por un sonreír. Bueno, coge el muchacho y suelta las sillas. Digo, déjala, deja las sillas que las saco yo. Saco las sillas. Y aquí, ¿no sabéis que aquí me encuentro en una silla del cuarto de puertas? A la señora del brigada. Es decir, que la señora del brigada sí que podía coger una silla del cuarto de puertas. Pero a la mujer del guardia no. Yo que siempre lo he tenido así. Me cojo una mala hostia y digo, este tío se acuerda de mí. Cojo una silla, la lanzo, me cago en su pe, pu, 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 pu. Le le lanzo la silla que si no se acacha le dejo los cuernos allí pegados. Pero pegados. Y en eso que mi madre dice, ay, hija mía, la calillao. Mi madre llorando. Ay, la calillao. Que le van a abrir un expediente a mi marido, a tu marido. Y yo pensé, a lo primero me acojonee, os lo digo, pero luego me entró la rabieta. Ya sabéis cuando me entró la rabieta. Y digo, si tiene cojones que le diga algo a mi marido. Porque entonces sí que lo jodo vivo. Bueno, monté la de Dios y como yo era menor de edad y encima a punto de parir, el tío se acojonó y a mi marido no le dijo ni esto. Cuando llegó mi marido de servicio a las diez y pico de la noche, yo acojonada, os lo digo. Y yo decía, digo, cariño, ¿te ha dicho algo en rigada? Dice, a mí no, ¿por qué? Le conté la historia y me dice, pues que ni se le ocurra. Así que después de aquello, pues al señorito, cuando se escapó mi gato, no se le ocurrió decirme ni esto, porque sabía que le iba a montar el pollo padre y como encima era menor de edad y encima embarazada, en aquellos tiempos ya se miraba lo de la menor de edad. Ya empezaba a mirarse. Así que ya sabes cómo te tratan en un cuartel. Te tratan como una puta mierda. Y eso es lo que hace en la mayoría, la mayoría de los estrellitas. Que por cierto, brigada no es estrellitas, es un calor. Pero en aquellos tiempos tenías que tragarla de caer. Y todas esas cosas a mí me han hecho ser fuerte. Y todas esas cosas me han hecho ser quien soy. Porque yo no me he dejado humillar ni desde niña. Y las cosas que son injustas son injustas. Así que ya sabéis cómo trataban a la Guardia Civil, los jefitos, los estrellitas, los galoncitos, a los guardias rasos y a sus familias. Nos trataban como mierdas. Pero para eso está Luisa. Para que nadie la humille. Y hay más anécdotas. Pero bueno, os la iré contando poco a poco. Yo creo que por hoy cuatro vídeos están bien. Pero os voy a decir una cosa. Estas son las primeras anécdotas que os estoy contando de recién casada con 15 años. En los primeros dos cuarteles. Todas estas cosas con los años han ido a peor. Y han ido agravándose. Y cuando os cuente la última porque habrá muchos vídeos antes creo que más de una persona se va a poner a llorar. Porque las injusticias que hay dentro de la Guardia Civil son anti-humanas. Y muchos de vosotros me preguntaréis Luisa si la Guardia Civil te ha tratado tan mal ¿por qué la amas tanto? ¿Por qué la tienes tatuada? ¿Por qué has puesto el honor es mi divisa? Pues os lo voy a contestar. Porque lo que es la institución lo que es la Guardia Civil es el mejor cuerpo que hay en el mundo. Es lo mejor. Los mejores trabajadores. Las mejores personas. Pero hay un problema. Seguimos estando antiguos. Seguimos siendo militares. Y la gente del gobierno español sea PP sea PSOE sea PSOE sea PP nos quieren seguir teniendo como en la época de Franco nos quieren seguir teniendo acojonados y no se puede hablar. Es una institución donde cuando tú hablas te hunden te humillan te destrozan la vida. Te empiezan a poner denuncias por lo militar y te deniegan las medallas. Te empiezan a poner expedientes y te joden los destinos. Te empiezan a poner expedientes y te joden la nómina. ¿Y dónde está la diferencia de lo que yo hago y otros Guardias Civiles y Policías Nacionales? En que a mí ya no me calla nadie. En que a mí ya me da igual. En que mi familia ya está criada. En que yo mi futuro ya lo tengo labrado y no me van a callar. Y os voy a contar historias que vais a llorar. Pero llorar. Y cuando os digo llorar va a dar igual si es un independentista si es un carreborroca carreborroca si es uno de Podemos si es de Vox si es del PP si es del PSOE da igual porque las personas normales que tengan sentimientos cuando sepan lo que hace la Guardia Civil con sus propios trabajadores y con sus propias familias las personas normales les va a afectar. Pero por hoy no voy a hacer ninguno más porque cuando empiece a contar ciertas cosas me va a costar mucho y voy a llorar mucho. Yo no tengo ganas de llorar. Así que como siempre os digo viva la Guardia Civil viva España y arriba España no lo dudéis porque ni siquiera el daño que me han hecho desde que tenía 15 años me van a quitar el amor a mi país y el amor a la Guardia Civil Nadia